Si no me quieres más, descártame. Si esto no va más, apártate. Pero no seas así conmigo. Que estoy tratando de olvidarte poco a poco y si apareces no consigo. Es que por favor, no llames. Mi puerta la cerré con llave. No juegues al ladrón. Te pido, porque mi amor es para una solamente y jamás yo lo divido. Yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas. Por tu amor en el amor andaras ciegas. Si me olvidas, yo te tengo que olvidar. Yo no quiero, por tu culpa, convertirme en un fantoche. Que el fantasma de tu cuerpo entre mis noches, comparándose con todos los demás. No quiero, descártame. Descártame. Difícil me será decirte no. Pero esta vez serás, primero yo. Lo tuyo es amor, maldito. Pero tú siempre lo disfrazas y yo, ingenuo, me lo llevo por bendito. Yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas. Por tu amor en el amor andaras ciegas. Si me olvidas, yo te tengo que olvidar. Yo no quiero, por tu culpa, convertirme en un fantoche. Y el fantasma de tu cuerpo entre mis noches, comparándose con todos los demás. No quiero, descártame. Yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas. Por tu amor en el amor andaras ciegas. Si me olvidas, yo te tengo que olvidar. Yo no quiero, por tu culpa.